La número 4, ahí viene Camino, corriendo la número 4, el canto de Santa Rosa, sale el grande de escuela, es la escuela de zona de Reina Matarca, ahí está la jugada, se levanta bonito el toro, lo hielo, hielo, abarraba el jinete, ahí asegura su trabajo, el hombre lo mueve, le quiere sacar jugo, le quiere sacar la talla, le traiga el toro, ahí está la escuela de zona de Reina Matarca, esta cayó el pedazo, se fue uno, cayó uno, hay que cuidar al jinete, suelte el lazo, suelte el lazo, se ha empartado el toro, hay que mirar para el frente contra el otro lazo, se le quedó la escuela, se le quedó el de zona de Reina Matarca, ahí está la jugada, señoras y señores, hay que cuidar al jazol, hay que cuidar al jazol, se quitó el lazo, se quitó el lazo el toro, le compramos un buen cabeza de chéretro, ahí está la jugada, 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 se va bajar en cualquier momento, el de soparca, en cualquier momento, cruza la pierna, el de soparca, le van a poner otro lazo, Ahí cayó, ahí cayó y hay dos Vamos con el público, muchachos Hay que tener cuidado con el respetable Se va a matar la escuela de zona Va a cruzar la tierra, va a pisar la tierra Aflojando los hielos y así se baja Hombre, razón